Música Seguimos en Apurama.com, en la cámara voy a crecer Sergio Vallillo Esta vez mira muerta Vení Pino, vení Pino, contame un poquito que es lo que es esto, estamos Nosotros que vinimos por primera vez por este lado, yo Esta es la famosa Casa Rosado de mucha historia de nuestro país, pasó por acá Tiene más riesgo que un kiosco del barrio 20 de mayo, más o menos Eh Pino, Pino, ¿y dónde está el ministerio? Saben decir que está al lado, ¿no? La Casa Rosada Sí, para allá Ponele Salimos de la prueba de sonido y estamos aquí Vamos de regreso al hotel Y bueno, fin de la mortadela, la Casa Rosada Bueno, ahí pasó el helicóptero donde se escapaba nuestro ex presidente Fernando de la Rúa Te mostramos todo, esto es actual, Apurama es actual La actualidad, al rojo vino Vivo I found a love once upon a time Between Miami and New York You brought me to life and then gave me more So don't go breaking my heart I got the key, the fire and the secret You brought your distance from me Nobody knows how my pain is growing Nobody's saving my heart 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 Bueno, en esta recorrida por el Gran Buenos Aires Estamos aquí en lo que es, bueno Parte de la historia Filmado en Mortela, de verdad estamos muy contentos con Mortela estar aquí Hacemos un primer plano Para el Cabildo Así que bueno, Mortela, estamos en Buenos Aires Estamos con el original El Cabildo, así que bueno, filmado en Mortela Y estamos aquí a medias con el micrófono Porque Mortela estaba apurado Y nos quedamos sin batería Y bueno, salió el micrófono improvisado Pero es Buenos Aires y la estamos pasando de mil Con la cámara viajera de Sergio Galleguilla I've been trying to break out of the breakdown Hoping to find a miracle in the meltdown All the love and chaos that I've served Hasta a ti, Nelly y el Maipo Yo no paro Yo no paro Yo no paro Yo no paro So I can see you Trying to make it real That love would be you Oh, I know all of my fantasies will come true I dance, dance and pray That some of them do Ellos no saben que van a ser firmados por esta cámara infragante Y la cámara de apunadas.com Ahí nos vio, nos vio Ariel Nos vio el Ariel, nos vio el Leito también Los muchachos acaban de bajar del taxi Están en la calle Esmeralda y Lavalle Y ya están llegando A ver, veníme, seguíme, seguíme Cuidado, cuidado Cuidado No esperamos que crucen los chicos Ahí está Leo, ¿qué hace de inspector de tránsito? Leito, Ariel, ¿cómo le va? Me está debiendo todavía, eh ¿Quién pagó el taxi? Eran 15 Ahí está la prueba Siempre me queda debiendo ¿Pero quién es el que paga los taxis habitualmente, Ariel? Y los pago yo Ay, Leito, qué mal que te hace quedar Qué mal que te hace quedar la gente de Catamarca Me da una moneda, mira Mira la moneda Mira la monedita, mira Me da la moneda Y encima me quedo debiendo 5 pesos Y 20 pesos y 5 en moneda Renzo, vos me debes el taxi de allá Bueno, bueno, bueno Pero tampoco no me lo quebrás en cámara De allá, Renzo Todo, le debes, todo Le debes la cervecita esa de la Del ND Sí, Mortadela Me debe el taxi de esta mañana Eh, con Mortadela Estamos debiendo el taxi ¿Se acuerdan? El ND La cervecita que pidieron los muchachos Estamos debiendo Bueno, esto es punodas.com Los pillamos los muchachos infragantes Aquí llegando a Esmeralda y Lavalle Este, bueno Firma Mortadela La gran urbe de Buenos Aires Hasta ahora Mira, es un mundo de gente Morta ¡Sabes! A la gente Ve en la serie Tic-tac On the clock, but the party don't stop, no Ain't got a care in the world, but got plenty of beer Ain't got no money El negro, ahí van El negro Carlos Lleras, ¿qué acaba de pasar? El negro Carlos Lleras, ¿qué acaba de pasar? Tragedia de cargos Bueno, después de haberte mostrado todo lo que es Buenos Aires Me ha ayudado el perro, te dejamos con los ¿Filmaste eso, Marta? ¿Filmaste? El perro lo dejaba, saca fotos Después de haberte mostrado Después de haberte mostrado lo mejor de Buenos Aires En esta recorrida que estamos por el Gran Buenos Aires Te dejamos con lo mejor del show exclusivo de Sergio Galleguillo Desde la trastienda ¡Suscríbete al canal! 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 Nací con sentido de humor De chiquito Trabajé con los más grandes Humoristas Hay un dicho que dice Chico, no barro, no plancho, no cocino Sí Pero ese ya es viejo Autor de grandes Canciones, El Camaleón ¿Puede ser? El Camaleón El Orán Gután También Y algunas muy románticas Lo va a ver toda La Rioja Mucha gente que sigue por internet ¿Conoce La Rioja? Sí, conozco He hecho giras a La Rioja Siendo músico Y recuerdo una cosa que La tengo patente acá Terminábamos de laburar Y fuimos al hotel Y el hotel tenía un patio Nos sentamos en el patio Y había una noche que parecía que Las estrellas estaban ahí nomás No olvidaré nunca La noche de Riojana Pero maravilloso, Chico Qué lindo Bueno, muchísimas gracias Por este minuto Por esta buena onda Sé que está un poquito cansado Recién terminó el recital Así que muchísimas gracias Y déjalo Un saludo para toda la Rioja Y toda la gente que sigue por internet Un abrazo grande para todos Hasta siempre Sí, señor La palabra de Chico Navarro Gracias, maestro Gracias, maestro Gracias, maestro Gracias, maestro Gracias, maestro Estamos Seguime, Mortel Estamos Esto es Apunado.com La cámara Cámara Viajera Sergio Galleguillo Estamos aquí en Buenos Aires En lo que va a ser Atrastienda Seguime, Mortel Seguime, seguime, Mortel Hace unos minutos Nada más Sergio tuvo una entrevista Exclusiva con la gente De Infama Violeta, ¿cómo estás? Un beso ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien Acá Vamos a empezar a disfrutar Obviamente del show Te comento Esta es la cámara viajera De Sergio Galleguillo Ah, mirá Y vos sabés de reality, ¿no? Conozco un poco Sí, sí Conozco un poco de reality Y vino Y vino No lo mire mal Es humano Mirá Esa cara Esa cara es única No lo mire mal Apunados.com Ah, mirá Qué bueno Le preguntaba a Violeta A los res Y sabe de reality No Conozco un poco de reality Se hizo un poco de reality ¿Se vio en la rio? ¿Se vio en la rio? Se vio todo Se vio todo Pregúntale Qué pensabas vos Cuando mirabas a ella Dale, aplámosle No, no, no No vamos a decir Lo que pensamos de Violeta No, no, no No vamos a decir Lo que pensamos de Violeta Violeta ¿Qué te pareció Sergio? ¿Qué piensa de mi Sergio? Ah, no sé Lo que pensará Sergio Está con abrazos Está con amigos Sergio ¿Qué pensaba Sergio Galleguillo De Violeta los res? ¿Qué pensaba? No, no Yo cuando la vi No se puede decir Bueno, yo la primera vez Que la vi con Ricardo Ford La vi media Digo Pero después dije Qué excelente mujer Y lo acabo de comprobar Viniendo ahora La verdad te felicito La verdad que así Sergio Sergio, no le escuchaste cantar No No le escuchaste cantar La nueva faceta de Violeta No, pero es una falta de respeto Lo mío ¿Hay un tributo a Gilda o no? Obvio hay un tributo a Gilda Fuiste mi vida Fuiste mi vida Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso Fuiste Pero Pero perdiste Muy bien La invitás Sergio Un ratito A la trastienda o no Y ya subimos Ya subimos a cantar Bueno, esta es la cámara Viajera de Sergio Y dejar un saludo Para toda la Rioja Para toda la gente Que lo sigue por internet La gente de Infama Estuvo con Apunada.com Y con Sergio Galleguillo Bueno, para toda la gente De La Rioja Para toda la gente De todos los siguientes Del gallo Porque así le dicen El gallo a Sergio Bueno, les mando un beso Gigante Y bueno, lo mejor Lo mejor para lo que queda Este año Y lo mejor para la vida Sí señor Esta es la euforia La adrenalina Apunada.com La cámara Viajera de Sergio Galleguillo Violeta Lorre Y nos vamos al escenario Témenos más de bonzo Témenos más de bonzo